Gente, vamos a reaccionar a Colombia 1, Venezuela 0, por la fecha 1 de las eliminatorias de Sudamérica. Ganó Colombia, vamos a ver cómo estuvo el partido y opinamos, y metemos opinión. La línea ofensiva, él y Arias tienen que jugar una... Está desmarcándose de profundidad un hombre que es Sabarino, bien marchado, se metió en la... Está esperando también Uribe la bola, se le pasó a todos, o sea, los hombres a la marca, se va saliendo Jerry para tratar de esperarlo allá, Jerry le robó... ...se la rondón y asistir a su volante. Fue la... Se viene otra vez Sabarino desde afuera, entiendo... Una Sabarino... Estaba sorprendida... La cancha toma Rincón, vierte la fárrica, recupera Salomón Rondón, quería por la pena, atacan 4 de Colombia, la tiene cuadrada... Fue una pelota... ...borde del área, Burre estaba allá, apareció Muñoz, levantó el centro, está esperando Arias, la bajó Arias, quien para recibir Lucho Díaz, se va abriendo Lucho, aguantan la marca de Lucho, lo habla allá en la línea del pase, la quieren meter sobre la parte alta, donde estaba por allí Machín... ...ya salta Machín, pierna derecha, ojo con Rondón... Uuuuh, fue buena esta... ...con Nui, cabeza... ...se atajó, lo mismo que hablábamos de la defensa de Venezuela... ...no, pero puede ser la... ...delantada... ...mira a registrar el pase Lucho Díaz, la va conectando por la mitad de la cancha, primero Sabarino... ...Siberpool lo va marcando de cerca un hombre que es el jugador... ...que bien... ...número 21, González, que limpiador... ...Machado, tú con él, Machado, la bola arriba... ...el cabezazo, nos salvamos aquí... ...y la bola se fue... ...desviada, ven... ...mirá, ojo, gente, que tuvo Colombia... ...ataca Colombia, la tiene días, que haría entrar días, la marca... ...saltaba primero Lerma, metía... ...R, la otra vez la bola por la derecha, quería saltar con... ...tien por allí Uribe, no se habló bien, tiene que venir primero Vargas, evacuando el peligro... ...esa estructura de líneas cortas que tiene... ...che, pero es un jugoncito de Venezuela... ...de Venezuela... ...por la derecha, está arrastrando la Barca, un hombre que era algo, la mitad por la mitad... ...Lucho para pegarle del primer... ...de aquí tiene que venir una, está primero Uribe, metió para que venga Lucho... ...está arrastrando... ...entraaaaaa... ...Fuera del hogar... ...Camachi tiene que venir en la marca, Jerry, Jerry en la marca, tú con él... ...por qué el pivo tan mal... ...Jerry, el balón por arriba se fue de pie... ...ituaciones de peligro concreto... ...sí... ...Arranca Machi... ...y cerrado, primer palo entre arquero y defender... ...y después cuando ya vio el recorrido, tuvo una reactiva... ...y Machado, atraviesa la mitad de la cancha, la pisa, la maneja, la esconde, la mueve... ...da la vuelta, empujado, la está pisando Machado, Machado para meterla de nuevo con... ...bola de terida, cobra cuadrado, clavo el guayo, están esperando el cabezazo... ...saltado, digas que la espera, digas que da la vuelta, digas que se puede acordar... ...dígas que... ...no al hombre... ...pelota en ataque... ...por allí Lucho Díaz, intenta la individual, lo marca de cerca, por allí González, va Lucho... ...con reglamento, ya no puedo intervenir más González y lo corto... ...autorizar el central, arranca... ...con centro, gopá... ...cayón área para buscar el cabezazo... ...bola muy larga, muy profunda, ya por la derecha, no alcanzó a llegar, vino primero se agitó... ...poner a un jugador con pelota controlada y dominada... ...vino la toca de primera, cambio otra vez para Lerma, ubica la bola arriba, Machado... ...resbala, la mete por la izquierda, arriba estaba otra vez Lucho Díaz, viene Machado, tiene que meter... ...que recibir para asistir entre líneas, mientras vemos la repetición de la... ...de la jugada así... ...como a decir para limpiar... ...el Barney, también por allí el capitán de campo, da la vuelta cuadrada, la pisa, la manecera, esconde... ...en el frente de ataque, quedaba para Machado, hay un hombre que lo va perseguiendo, que era San Martínez... ...esperaba sin embargo Sabarino, otra vez para González, quiere levantar el... ...Combiano, intenta sacarla rápidamente Algas para colaborar en la zona Machado... ...da la buena posición rápidamente, la selección colombiana, lo van metiendo arriba para que venga en el salto... ...y lo va pidiendo Mina en la salida, Mina engancha Mina, limpia el camino, lo baja... ...jugador del partido que no ha fallado un solo... ...el momento Lorenzo al término del partido... ...tiene que tratar de serenar... ...se viene en diagonal... ...el pase está arriba, bien rompedor, pero... ...ah, pasa Sabarino, se queda González Loma, marcando dos hombres, proyecta la pelota sobre el medio y quiere... ...en ataque, está otra vez la bola, se le perdió camino para que venga entonces Machado... ...está aguantando Lucho Díaz, intenta el Nexo... ...toco de primera, está bonito, está bonito el primero, Averriona aparece la... ...ah, se salvó Venezuela, ¿y esto? ...tenía dudas, le va a pegar la... ...de de afuera, Uribe, robo que la suelta, viene el rebate... ...chocón grabó la... ...el hombre de Liverpool, baila, da... ...tenga muy... ...ah... ...achí por la izquierda, primero mira, se atrevese la trayectoria de la pelota y Vargas... ...ah... ...es historia... ...0 con... ...no, chis... ...noh... ... lumia... ...tiene la pelota y Vargas... ...ah... ...es historia... ...0 con... ...no... ...順ada... ... ...que buen centro de 117, ¿no? Es historia 0 Colombia Gol 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 Toda la cabezada Gol Todo el campo Perder, por la izquierda para que venga de arriba Buscando la salida, Machís Falta Para que venga Carrascal, cambia de panorama Que cambio, le metió arriba Muñoz Rápidamente Arias, buena jugada de Arias Buena bola, le metió para que venga Muñoz San Maga, Muñoz, Sena Lo de Carrascal, primer sector, la dejaron pasar Uy, por poco Marricón cambia por la brecha, arriba estaba Sabarino La tiró larga para Rondón De Arias, colabora con todo, combativo Se viene Arias, el Ludo de la Mara Que es un hombre lo que metió en falta, el árbitro dice Que es el señor Daronco, hay cobro De tiro libre para Bedearriba, puede venir retrasado Para Borré, tiraron, quien para el rebate La vino a sacar el lateral, se metió Del Pino, para evacuar Borré, que aparece y define al contrapi El arquitecto, era un gol La pisa Del Pino, espero Del Pino Conecta Bedearriba, primero Muñoz, seguro Se va anda el terreno de juego, Jefferson Sabarino y Yangel Herrera Buena bola, Muñoz, buena bola Muñoz cerraba, primero Martínez, el balón se va De Muñoz, de espaldas a la portería Un hombre queda para Uribe, la tira a Builar Tiene de primera Muñoz, pedía una mano Es Del Pino el que la va teniendo Del Pino, en el primer palo, se está moviendo Un hombre metiendo la pelota, queriendo Taconcito, le queda el balón otra vez Polísticamente Carrascal Ahora sí, hacen el saque de Que venga el centro de área, bonito Carrascal, era buena la Cambió totalmente Terminar la jugada por el sector Que cae por allí el jugador González La metía González, jugaba de cabeza El balón de pelota, pero enfrente de la barca Falta, falta, falta Y cobra Descansó, viene un hombre para despegar Esa pelota, tratando de evacuar El peligro, solté el dolar El segundo, Lucho la levanta Lucho, y en el techo Lucho En el techo Lucho Tobias, en una maniobra por la izquierda Era muy buena No valía No valía El ataque, se viene por la mano izquierda Lanzó el servicio, corta Sin embargo, primero Puede venir el centro Pareció de Díaz No Tras otra vez para rechazar esa pelota Pero el otro espera Rafael Santo Borre Se la metió a Lucho Pensé que iba a finir el mismo Se le faltó Bien pendiente de las modificaciones del equipo Colombiano, el relato Rink Esto de Carlos Alberto Moral Fader Durán Ojo que hay empujón Sí, claro Hay falta el ataque de gente Rondón Sala Tenido bola quinta para que venga El cobro por parte de Para pegarle Lucho Y al final en medio Dos hombres rechazan Los venezolanos La bola Se corra Rafael Santo Borre Uy Se la iba abriendo acá La portería Joseph Remató las manos Así era Después del partido Brasil-Bolivia Transferida De Mateus Uribe A James Rodríguez Lectura Tú con él Muñoz Lo dejó levantar Pero le colaboraba también Por ello Uno va apoyando con un hombre Hace el nexo Otra vez en corto Quería tomar Sala La iniciativa Estaban rompiendo La banda arriba Estaba llegando Rápidamente Muñoz Cae un hombre de Colombia Es Don Jader Durán Es una falta Y el cobro De zurda De zurda Pegaba en un hombre Bola por fuera Bola el cabezazo Soteldo Es el que viene para evacuar El peligro Se va Durán Fuega de espaldas A la portería Quería respaldarse Por la banda Por la Dura Metió el pase arriba Y el centro Aparecía Uribe Colota pierna derecha Otero primer sector Salta en el colombiano Se evacúa en el peligro Le queda Salomón Rondón Trata de llegarle También Machado Será movimiento Levanta Terracal Y abre camino Lucho Uy Lucho Lucho